Música Serán dulces racimos y en el mar de las humas nuestro vino cantaré, cantaré, cantaré. Música ¿Cómo es vivir con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas? ¿Qué sueñan los alquimistas del guano, del agua y las semillas? Música ¿Por qué cuando el campesino abraza la tierra sus manos son puñales en el sitio del hambre? Contesta Cecilia Mayorga, vecina de Jocolí, agricultora y campesina Acá lo que estamos haciendo es limpiarlo de las malezas que hay Que compiten mucho con el tema de la estatura de esta plantita Entonces para que pueda crecer un poco más libre Mientras menos maleza más va a crecer el tomate Sí, en este caso sí La diferencia entre el monte inculto así como lo vemos y esto es abismal ¿Qué significa para ustedes tener esta posibilidad? Sí, es un trabajo de todos los días Mucho esfuerzo y convención Convención de poder sembrar, de poder entregar un producto sano De que salga de acá, de lo que es el trabajo de los campesinos Que estamos laburando y bueno que día a día Nos esforzamos permanentemente para poder mejorar nuestra producción Y entregar un producto sano a la familia Poder consumirlo sin tóxicos, sin agroquímicos ¿Por qué para ser soberanos debemos construir primero la soberanía alimentaria? ¿Por qué cuando el campesino es dueño de la tierra Siembra sueños y cosecha dignidad? La ciudad cierra puertas y el campo abre ventanas Según la experiencia de Alberto Zabaleta Vecino de Jocolí y agricultor Y en el campo se vive tranquilo, menos riesgo Se sufre por ahí Pero es mejor la vida campesina Es más orgánico, el aire respira más puro Y el cambio de vivir en la ciudad Peligra de un asalto En todos lados no estamos sanos Pero siempre es mejor el campo Hacer la producción y llevar todos los días Si quiera acelga, lechuga, tomate, cebolla Y después la fruta, la sandilla, el melón ¿Siempre tenés algo para llevar a la mesa? Siempre, según las épocas del año Siempre hay que llevar Y en el invierno se planta brócoli Acaucil, todas esas cosas Siempre hay una manera de sobrevivir El que quiera trabajar y aprenda Y el que no sabe y tenga voluntad va a aprender De la huerta al corral Y del corral a la huerta El respeto es circular para la familia campesina de Jocolí Diego Montón, dirigente de la Unión Rural de los Trabajadores Sin Tierra Soñó una vida Y la hizo cierta Primero es una relación con la tierra Especial, un respeto, un amor por la tierra Porque genera la vida, la producción y el trabajo Y eso lleva a una forma de producir Que nosotros le llamamos la agroecología Que no necesita insumos químicos Sino que aprovecha la dinámica de la biología De la naturaleza Se utilizan insumos biológicos Que son también elaborados acá mismo En la escuela campesina Insumos que son a partir de otras plantas Y además la relación entre la agricultura y la ganadería Entonces todos los desperdicios vegetales Van a ir para alimentar a los animales Todo el guano de los animales Va a ir para fertilizar la tierra De manera que vamos a obtener un producto Que es muy sano Y además que no necesita Como decíamos, tanto capital para producir Hoy la agricultura tradicional Por ejemplo, un 25% de los costos Es en agroquímicos Cuando tenga la tierra Te lo juro, semilla Que la vida será un dulce racimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Campesino Cuando tenga la tierra Le pondré la luna en el bolsillo Y saldré a pasear con los árboles Y el silencio Y los hombres Y las mujeres conmigo Cantaré 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 ¡Gracias!